Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos Aprender astrología es fácil En verdad es aprender a reconocer patrones de comportamiento A descubrir que estamos todos hechos de 12 signos, de 12 tonalidades diferentes Como por ejemplo podemos adentrarnos en la carta natal de Julio Chávez Julio Chávez es del 14 de Julio, es un típico canceriano Sensible, comprometido con su gente, con lo que hace Julio tiene Luna en Libra y Ascendente en Leo Esta mezcla Cáncer-Libra le debe dar a veces una cierta tensión entre lo que siente y lo que dice Y su camino de Ascendente en Leo está obviamente muy visible en su camino de actor, de productor De alguien que genera todo el tiempo algo desde su propia creatividad Ascendente en Leo, aprender a confiar en la propia expresión genuina Vos también podés conocer tu carta natal Acordate de mandarnos tu fecha con tu hora de nacimiento al mail Cartaastral arroba minuto uno punto com Como lo hizo por ejemplo Paola Mancini del 20 de Julio del 70 Ella también es canceriana, tiene Luna en Pisces y Ascendente en Aries Cancer Pisces, Paola, pura sensibilidad y empatía Y tu Ascendente en Aries, como todo Ascendente en Fuego y Ascendente en Aries en particular Es animarse a expresar lo propio, animarse a ser autónoma Ascendente en Aries, fíjate que cosas podés hacer por vos misma Porque por ese camino te va a ir mucho mejor Paola La vida es una fiesta